Bienvenidos a la asignatura Derecho de Personas. Es un curso de carácter obligatorio para los estudiantes de la carrera y prerequisito de la asignatura Acto Jurídico. Se dicta en el segundo ciclo de estudios y es una asignatura de especialidad que desarrolla, en un nivel inicial, la competencia específica Conocimiento de Derecho y Destreza Legal, en lo relacionado con los principios relativos a derechos fundamentales. Su relevancia reside en que permite desarrollar habilidades jurídicas para analizar de manera correcta el título preliminar y el libro 1 del código vigente. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las reglas y principios que componen el sistema jurídico sobre los derechos fundamentales, los elementos centrales del título preliminar y de los artículos referidos a los sujetos de derecho reconocidos en el derecho civil. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.